¡Hala, pa'l pozo! ¡Yuhuu! Hola, soy Paranoid. ¿Te esperabas una intro impresionante? Explosiones, partículas, música... Pues va a ser que no. El presupuesto de la intro me lo he gastado en comida para gatos. ¡Suscríbete al canal! 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 En dos días no subes a rango en uno, a no ser si sube ahora luego. Eh, Blas, ¿qué tal puestas? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Acelera, acelera, tortazo. Menos mal, vale. Ok, primera parte hecha. Vale, bien. Se está suicidando ahí. Tengo que ir para atrás, tengo que ir para atrás. Te está suicidando esto, tío. Tenía ella, tía. 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 eje de mis pelotas ¡Hala! ¡Para el pozo! ¡Yuhuuu! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hemos perdido! ¡Y siguen tirando torpedos! ¡Madre de Dios! ¡Estos ingenieros de los cojones! ¡Madre que les parió! ¡Suscríbete al canal!